Las protestas pro-palestinas en las universidades de Estados Unidos se extienden día a día. En una semana, el movimiento que comenzó en la Universidad de Columbia en Nueva York se ha extendido a universidades de Los Ángeles en el oeste, Austin en el sur o Boston en el noreste del país, e incluye a varios de los centros de estudio más prestigiosos como Princeton, Harvard o Yale. Hemos visto seis meses de genocidio israelí de palestinos en Gaza, hemos visto 75 años de ocupación de Palestina y estamos aquí para pedir que se ponga fin a eso. Los estudiantes montaron tiendas de campaña en los campus para denunciar el apoyo militar estadounidense a Israel y la dramática situación humanitaria en la franja de Gaza desde el inicio de la guerra en octubre pasado. Cientos de estudiantes han sido detenidos en los últimos días. La Universidad del Sur de California en Los Ángeles optó por dejar el campus cerrado hasta el nuevo aviso y canceló su principal ceremonia de graduación este año como medida de seguridad. En algunos campus, como en la Universidad de Emory en Atlanta, los manifestantes fueron desalojados a la fuerza por la policía. Una protesta pacífica fue recibida con una fuerza escandalosa y excesiva, no solo por parte de la policía de Emory, sino también del Departamento de Policía de Atlanta. Pese a los arrestos, el movimiento aumenta. Y también la preocupación de las autoridades que temen que las protestas propaguen los incidentes antisemitas. El jueves se registró una manifestación pro-israelí frente a la Universidad de Colombia, donde varios grupos pro-Palestina acampan en el campus. El presidente Joe Biden ha respaldado el derecho de los estudiantes a la libertad de expresión, pero aclaró que rechaza la retórica de odio y la violencia. Mientras tanto, el movimiento empieza a extenderse fuera de fronteras. El viernes, un grupo de estudiantes bloqueó el prestigioso centro educativo francés Science Po de París para pedir una condena clara de las acciones de Israel en Gaza.